Pues vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Policías y Guardia Civiles, atención, alertan por escrito a Marrasca de riesgo sanitario en Canarias por la crisis migratoria. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. Don Jesús Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos viendo, bueno, que las Islas Canarias están directamente desprotegidas, están dejadas de la mano de Dios del gobierno de Sánchez. Y ya le están avisando a Marrasca, al indigno Marrasca, le están diciendo que ya no solo que ahí no cabe más gente y además la está esparciendo de una forma irresponsable por el resto de España, sino que puede haber problemas sanitarios porque pueden traer enfermedades que aquí ya han desaparecido. Una entrada tan masiva de personas que ni se le hace control sanitario, ni control de antecedentes penales, ni ningún control. entran a un plan salvaje, pero gracias a Sánchez y a Marrasca y al efecto de llamada. Es totalmente real, pero porque además está más que demostrado. Y no es de ahora, es de ya de antes, cuando el problema tampoco estaba tan encima, o sea, no era tan exagerado, pero vamos, lo era ya. Es decir, que había habido enfermedades que estaban en España totalmente olvidadas y de repente volvieron a resurgir. Y este aviso habría que tenerlo muy en cuenta porque los que están allí al pie del cañón, en primera línea del problema, que son las fuerzas de seguridad, los policías, las fuerzas del orden, bueno, pues son los que mejor que nadie saben los problemas que se están planteando y efectivamente pueden traer, en fin, bueno, pues toda una serie de patologías que a lo mejor en España, pues creíamos que podían estar olvidadas y que no se podemos encontrar aquí. Esto es una parte del problema. Es una parte. Le quiero leer otra noticia. Dice, del hacinamiento al Hotel Alegría. Dice, la crisis migratoria desborda... A ver si no la ponen en pantalla la noticia. La crisis migratoria desborda al gobierno. Claro, estos señores están directamente llevando inmigrantes a pueblos pequeños de España sin avisar a sus alcaldes, a los presidentes autonómicos, a nadie. Hay pueblos que están directamente asustados y esto, lógicamente, o lo paran o qué va a pasar porque esta gente no puede estar dando vueltas por España sin papel y sin saber quién son, a dónde van y lo que hacen. Este gobierno, eso le da igual. Es decir, los problemas surgen, surgirán y cada vez se traducirán en una degradación total. Muchísimas poblaciones y muchísimas ciudades también, ¿verdad? Hasta, bueno, guetos que se pueden crear, situaciones que totalmente fuera de control. Pero además es que al gobierno no creo ni que le preocupe controlarlas. Yo creo que es que le da igual todo. O sea, no hay más que ver el pacto que presumían ayer consumar. Y hablando de la reducción de la productividad, el incremento de los costes laborales para multitud de empresas, la mayoría de ellas inasumible, en un país que es el campeón del paro de todo el mundo desarrollado. Eso es auténticamente un suicida. Es una barbaridad. Es un disparate que parece propio de gente verdaderamente que no está en su sano juicio. Pero sí, porque lo único es que les da igual. No les preocupa. Y además han hablado de un pacto, perdona, que es que verdaderamente no les preocupa para nada. Fíjate eso, me refiero a ese pacto porque han hablado de un pacto precisamente en el año 2024, en el que la Unión Europea va a exigir un recorte brutal de más de 30.000 millones de euros para intentar equilibrar el déficit que tiene España y además el comienzo del control de la deuda. O sea, es totalmente increíble. Es increíble. O sea, es un gobierno que está de momento en funciones. Esperemos que por alguna circunstancia que pueda darse al final, bueno, pues tengamos los españoles que volver a votar, que yo creo que es la única solución que tenemos en este momento para intentar frenar los problemas. Y en cuanto a lo que decías, el contraste entre el trato también se da a estos emigrantes, que yo no digo que no lo merezcan, pero con el que se da, por ejemplo, a los afectados por el volcán de Canarias, que los tienen ahí totalmente en un estado de abandono total. En chabolas. En chabolas. Es una cosa increíble. Es increíble. Sí, la verdad que es increíble, don Fernando, que a los propios españoles decía un chiste, y dice, me recogió la Guardia Civil en medio del mar, y de repente me dieron a dar galletas, mantas, a darme arrumacos y besos, hasta que le dije que era español, me dieron dos bofetones. Y denme los papeles de la barca. No es un chiste. Es que es la realidad. Es la realidad, efectivamente. En eso estamos. Don Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y como siempre, un gran abrazo. Cuídese mucho. Para todos.